Hola Petits, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un video. Voy a hacer un video de información de Wish vs Ebay, para que ustedes sepan si Wish es mejor o Ebay es mejor. Bien, ya que yo he comprado en las dos tiendas. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, las dos, las dos, las dos son, o tienen una app, ustedes las pueden descargar, ya sea Wish o Ebay. En las dos he comprado, no he tenido como que el problema, más problema he tenido con Wish que Ebay. Primero hablemos de Wish. Cosa de Wish es que las primeras compras que yo realicé primero, porque creo que puse mal mi código. Yo antes había puesto solamente que es mi código del país, 051, y el distrito del que estoy, que es Santa Rosa. Al parecer no sabían cómo llegar hasta ese distrito, y varios productos se me perdieron, era como que no llegaba. Pero lo que hace Wish es reembolsarte, ustedes tomen en cuenta eso. Wish es reembolsa. Por eso es que siempre lo que tienen que hacer es, tipo, asociar su cuenta que ustedes tienen, ya sea de... Es lo que yo he hecho, no les digo que ustedes lo hagan, no quiero que a ustedes les vaya a pasar algo malo, pero es lo que yo he hecho. Yo tengo mi cuenta, por ejemplo, una cuenta Interbank de ahorros, en dólares, porque si el producto está en dólares, yo saqué entonces en dólares. Y esta de aquí la afilié con una cuenta de Paypal, y de Paypal es lo que yo pago a Wish y a Ebay. En todo caso, cuando yo pido un reembolso, lo que hace Wish es la plata dárselo a Paypal, y Paypal me lo da a mí. Eso es lo que se hace. Es por eso que dice que Paypal cuida tu dinero y todo eso. Bueno, a mí hasta ahora no me ha pasado nada malo, gracias por ahora no, y espero que no me pase nada malo. Me comentaron muchas chicas que anteriormente ellos habían tenido una cuenta y se les sacaron el dinero. Pero la verdad es que es lamentable que pase eso, pero yo, de verdad, yo solamente dejo que dos dólares, tres dólares, ¿no? No dejo más de dólares. Por eso yo siempre les digo que cuando ustedes compren, compren algo barato, no compren algo caro. Compren cosas baratas donde no se puedan arrepentir después. Y igual, ustedes se dan cuenta, yo compro cosas de tres o hasta un dólar, no compro más. Ahora, lo que hace Wish, sí a mí me tardó demasiado, me tardó muchas veces, me tardó hasta tres meses. Yo ya había pedido, porque yo llegué hasta esperar tres meses. Las primeras veces que compré llegué a esperar tres meses. Ya pasaron los tres meses, ya pedí reembolso y después justo del reembolso llegaban los productos. Ustedes saben, llegó un polo, llegó unos lentes, que eran mis primeros videos que hice de Wish. Así que sí llegó, pero muy tarde. Cuando ellos empezaron a darse cuenta que yo estaba pidiendo reembolso, lo que hicieron era como que mandármelo más rápido. Por ejemplo, el último producto que tengo, el reloj, también tardó. No le voy a decir que vino rápido, porque sí tardó, y no, tardó casi dos meses, dos meses y medio de nuevo. Creo que en Wish van a tardar más los productos en llegar, y eso es lo que a mí me ha pasado, que me ha llegado más tardío. Pero algunos productos me llegó hasta antes del mes. Creo que fue una pulsera que les había enseñado en la anterior haul. También me llegó una pulsera, pero esa no demoró tanto, llegó más rápido. Aparte de eso, ¿qué más le puedo hablar? Ah, lo que pasa con Wish es que yo hasta ahora que he comprado, no he visto ningún pedido que sea free shipping o envío gratis. No, todos han sido pagados, dependiendo del producto que sea. Pongamos que estos lentes, porque estos lentes también había en Wish, pero yo lo compré el precio en eBay y en eBay estaba más barato. Y encima era el envío gratis. Ahora, este producto, digamos que este está a 3 dólares, y el envío te puede costar hasta 2 dólares. No siempre te va a costar el envío 1 dólar. Creo que es dependiendo el tamaño del producto o cuánto cuesta el producto, te va a costar el envío. Si te cuesta 1 dólar el producto o 2 dólares el producto, el envío te costará 1 dólar. Si te cuesta el producto 5 dólares, hasta 6 o 7 dólares, el envío también va a subir. Creo que es dependiendo, porque anteriormente había seleccionado otros productos que estaban más caros, pongamos 5 dólares, y el envío había cambiado. Era 2 dólares, y así era como que me salió mucho más caro el producto. Eso es lo particular en Wish. Otra cosa más que pueden saber en Wish es poner bien la dirección. Por ejemplo, ahora la dirección que yo pongo y sí me llega a mi domicilio, he puesto el código exacto de mi distrito, que mi distrito es Lima 38. Ustedes lo pueden encontrar en internet, solamente pongan código de distrito, tal, pongan su distrito y van a colocar su distrito. Por ejemplo, mi distrito es Lima 38, y automáticamente cuando yo envío, porque es ser post, a ver, la táctica de estos dos, porque son de los dos, Wish y eBay, es que cuando tú pagas un... Porque el envío que yo pago en eBay es un envío económico, los dos envíos llegan directamente a... Perdón, en eBay no pago envío, el envío por Wish es económico, llega a ser post, que es ser post, es este... no es como le digo, el cartero nacional o algo así. Y llega a ser post, y ser post lo trae hasta mi domicilio, a mí no me cobran nada, no hay un cargo, no me cobran nada, ni por Wish, ni por eBay, nunca me han cobrado nada los productos. Llegan a mi domicilio sin cargo alguno, yo no tengo que ir a recogerlos, a mí nadie me llama Magdalena, ven, recógelos, no. El producto llega a mi domicilio, no pago nada al cartero cuando llegue, le puedes invitar agua, le puedes invitar, no sé, refresco, pero no le pagas nada al cartero. Eso es en los dos, en Wish y en eBay, no se paga nada, el envío llega hasta tu domicilio. Lo que les recomiendo a ustedes es que ustedes van a comprar, traten de colocar la dirección correcta, de verdad, porque muchas veces los productos no llegan por ese motivo, que no colocamos la dirección correcta. Como les menciono, ahora, Wish cobra envío dependiendo el producto que sea, o el costo que tenga el producto. Bueno, como les decía, lo único que les puedo recomendar es que ustedes puedan colocar bien lo que es su dirección, busquen, traten de buscar en internet cuál es el código postal de su distrito, muy aparte del país, es 051, y aparte de su distrito, también pongan con código, porque CERPOS llega mucho más rápido con el código del distrito, así que eso sería mucho mejor. Como les había mencionado, CERPOS no cobra. Como les había mencionado, CERPOS no cobra, no hay un cobro adicional por la entrega, no te va a pedir dinero y tú no tienes que ir a recogerlo. En todo caso, si tú deseas ir, también puedes ir si es que tuvieras un número de rastreo. Algunas veces cuando tú pagas envío, en Wish, te brindan un número de rastreo. El número de rastreo tiene que ser con R-N y terminar con P-E, en mayúscula. Son 11 o 9 números, si no me equivoco. Solo con ese número de rastreo puedes irte en la página de, si no me equivoco, el rastreador de CERPOS, colocas el código y te vas a dar cuenta dónde está tu pedido. Si tu pedido ya está en CERPOS, digamos, de tu distrito, o en el mío, por ejemplo, llega hasta Puente Piedra, en CERPOS Puente Piedra, yo puedo ir a recogerlo con mi DNI y normal, no hay ningún problema. Eso es por parte de Wish. Ahora, por parte de eBay, yo hasta ahora, en el momento de ahora, no he pagado ningún envío. Todos han sido envíos gratis y los productos están mucho más cómodos. Yo siempre me sentí más cómoda comprar en Wish porque me gusta cómo se ven las imágenes, pero cuando voy a comprar en eBay es como que ya estoy prefiriendo más en eBay. Estoy como que en medio, pero más compras estoy realizando por eBay que por Wish. Pero a veces siento que más confío en Wish. Pero en Wish se demora de más, se está demorando mucho, pero en eBay hasta ahora no me está fallando, los productos me están llegando exactos al mes o mes y 7 o 10 días, no más, y eso es lo bueno. Y como les comento, en eBay no, hasta ahora los productos que he tenido de 2 o 3 o 1 dólar, no me han cobrado por envío, no me han cobrado absolutamente nada. No he tenido ningún problema con la dirección, ya que la misma dirección que coloqué en Wish estoy colocando en eBay y también utilizo PayPal en ellos. Si nos ponemos a pensar en cuál sería mejor, yo de verdad que no podría indicarles. Si quieren ustedes probar, prueben con eBay, que con eBay no he tenido mucho problema en entrega, me han llegado los productos, no tanto han demorado, casi han llegado al mes exacto, solamente que he demorado más, han demorado las brochas, ya que había pedido como 4 o 5, o sea, de brochas había pedido, pero no pido 5 unidades, o sea, varios en el mismo momento, porque ahí creo que vas a tener problemas con aduanas. Por eso pido un producto por un producto y los productos me llegan normales, no tengo ningún problema. Y además creo que si tú pides mayor de 3, y eso es como comprar por mayor, y en aduanas sí te retienen si tú compras por mayor, y eso también te trae muchos problemas. Así que, bueno, esto sería todo. Si ustedes me preguntan, hay un cobro, como les menciono, Wizz, sí hay cobro por envío, eBay hasta el momento que yo he comprado productos de 3, 4 dólares, o todos los productos que ustedes han visto acá, no tienen ningún cobro de envío. Ustedes se van a dar cuenta al momento que van a comprar el producto, ustedes lo van a ver en la página, y te dice envío gratis, así que ese envío es realmente gratis, y son productos cómodos. Y hasta ahora no tienen ningún problema, y como ven, el lente que más me gusta, los lentes que les había mostrado anteriormente, son de eBay, y son hermosos, y me ha gustado, de verdad, me gusta muchísimo. Y siento que es de mejor calidad el que compré en Wizz, que me costó más, creo que me costó 3 o 4 dólares, me costó el otro, y es más delgado, más plástico. En cambio, usted tiene peso, y o sea, te da, es como que, puedo comprar en cualquiera de los dos, pero antes de comprar, ya si ustedes tienen Android, porque no sé si es para, este, para, para iPhone, no sé, pero si es en Android, descarguense las dos aplicaciones. Si te gusta un producto, así como lo ves, el nombre en la parte superior que te aparece, también búscalo en eBay, y tú te vas a dar cuenta cuál está más cómodo, y siendo el mismo producto, yo es lo que hago. Este también estaba en Wizz, pero estaba 3 dólares más, así que preferí comprar en eBay, es lo que hago casi la mayoría. De igual manera, esto yo lo compré a 8 dólares o 9 dólares, y en Wizz está 12 o 13 dólares más envío, entonces me iba a salir muy caro, así que, pero en cambio, este reloj me costó 3 dólares, y en eBay estaba 5. Por eso les digo, tienen dos posibilidades, si a ustedes les gusta un producto, búscalo en las dos apps, ya sea en la app de Wizz, o en la app de eBay, cualquiera de las dos, es lo que yo hago. Y si ustedes tuvieran otras preguntas, para hacerlo más extenso este video, me dejan aquí los comentarios, y de esa manera yo voy a tratar de responder estas preguntas, o voy a hacer un video grabado desde mi computadora, ingresando a esto, y realizar compras, aunque ahorita, ahora no tengo dólares, así que no creo que haga compras, pero quizás más adelante. Bueno, petis, de verdad espero que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!